Si tienen voluntad de hacerlo, se puede hacer. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Invencibles, Una Historia Incluyente. Estamos muy emocionados porque hoy conoceremos a la señora Lucía. Ella es alumna de uno de los 1.022 Centros Escolares de Atención a Jóvenes y Adultos. Y hoy nos contará cómo a sus 87 años logró tener su certificado de primaria. Además, a los 85 aprendió a leer y escribir. Sin duda es un ejemplo de que para aprender no hay edades. Acompáñenos a conocer la historia de esta maravillosa mujer. ¡Vámonos! Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros nos encontramos aquí con situaciones de adultos, adultos mayores, que por alguna situación pues ellos no pudieron estudiar y quieren estudiar. Tenemos el caso de la señora Lucía Carmona. Ella decía que conocía las letras pero que no las podía juntar. Y me decía, maestra, ni se quiebre la cabeza, yo no voy a aprender. Pero pues ahorita podemos darnos cuenta de que ella ya pudo leer y escribir. A lo mejor ya le cuesta un poquito más de trabajo por su discapacidad, ya por edad de la falta de vista o algo así. Que ella me dice, es que ya no veo muy bien. Entonces tratamos de estar donde haya más luz. O sea, para que ellos puedan estar más cómodos y poder avanzar con ellos. Porque pues sí, como que se me estancan y se desaniman cuando dicen, es que no, yo ya no puedo ver bien, es que yo ya no lo puedo hacer. Pero pues sí, yo hago lo posible porque ellos continúen. Ahorita ella concluyó su primaria. A lo mejor dice, ya no tengo la gran calificación, ¿no? O sea, porque pues dicen ellos como los jóvenes, ¿no? O sea, es que ¿cuánto sacaste? Le decía yo en el día que le entregamos su certificado, porque aquí la creencia es de que pues obtienes su certificado para irse a trabajar. Y pues no, o sea, esa no es la situación, ¿no? O sea, tenemos la problemática también con los hijos que dicen, no, tú ya para qué estudias si ya no vas a trabajar. O sea, creen que un certificado solo es para buscar trabajo. Pero es muy gratificante para ellos, de verdad, me ha tocado con varios adultos, el que ellos reciban su certificado y que uno los motive. Yo le digo a doña Lucy, vamos a continuar con la secundaria, no pasa nada, vamos a ir al paso. Me dice, es que se me olvida. Yo lo sé, hoy lo que hoy aprendimos, mañana ya se nos olvidó. Pero es como a todos, ¿no? A veces le digo yo, a mí a veces se me olvida, voy de la sala a la cocina y ya no sé a lo que iba. Entonces trato yo de motivarlos y de que ellos salgan de ese encierro, de esa monotonía. Lo vimos ahorita con la pandemia, pues para ellos fue muy difícil tanto encierro y a mí eso no me impedía venir a visitarlos, saber cómo están, o sea, estar al pendiente. De hecho, mi grupo sigue y ella la motivamos. Yo estoy ayudando ahorita por las mañanas la actividad de FPT, que es diseño de prendas a gancho y agujas. Y están inscritas, o sea, hay varias y ella es una de las que más motivo porque pues siento, siempre les decimos que pues es la mamá Lucy porque es la más grande de nosotros. Teníamos una alumnita de 92 años, se cayó y ya no quiso continuar. De hecho, ella sigue en avance y pues tratamos, ¿no? De que ellos salgan de esa rutina, o sea, que tengan a lo mejor, como les digo yo, no venimos solo a trabajar, venimos a platicar, a escuchar, a compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias con los demás compañeros. O sea, no es nada más el que la maestra me va a poner a leer y escribir todo el día y ya, les digo no, porque no son unos robots y mucho menos. Aquí venimos todos a aprender, yo aprendo de ustedes y yo les comparto pues lo que yo puedo. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Valdés Carmona, soy hija de la señora Lucía Carmona Martínez. Ella empezó a estudiar hace tres años, para nosotros es un orgullo que ella haya querido estudiar su primaria, ¿sí? Que es lo que ha concluido hasta ahorita, con la ayuda de sus nietos también, bisnietos, porque ya hay un bisnieto por ahí que le ayudó mucho también para que ella aprendiera. Y la maestra Leti fue su tarea más difícil, porque a la edad que tienen ya se les olvidan a veces las letras, se les olvida, bueno, todo a veces, ¿sí? Y pues ella ha tratado de que, ahí está, ahorita actualmente tiene 87 años que acaba de cumplir. Para nosotros, como hijos, pues nos da mucho gusto ver un certificado que a veces los nietos ya no quieren estudiar, ¿por qué? Por todo lo que pasa, ¿no? Y ay no, ya, hasta aquí nos quedamos. Y ver que la bisabuelita o la abuelita esté estudiando, dicen, ¿sabes qué? Sí estudio, si mi abuelita puede, ¿por qué yo no? Eso es lo más bonito yo creo que hay en una familia, ¿sí? Que ella nos ha dado también a nosotros un ejemplo, porque muchos decimos, ya, no, ya para qué estudiamos. Y ella dice, sí, lo poquito que pueda, y lo poquito que pueda. Y maestra, hasta ahorita, véala también. Ella está muy bien, gracias a Dios. Yo soy Lucía, llegué aquí con, llegó la maestra a visitarnos y yo un día le dije, le digo, pues, yo sí quiero estudiar, pero no sé nada. Y en el, en tres años me dio mi certificado de, de primaria. Tengo ahorita 87 años. Y cuando me dio mi certificado, pues, iba a cumplir 85. Y ya mi certificado de sexto ya lo tengo. Y digo, pues, muchas gracias a la maestra, porque, pues, ella fue la que me, me ayudó bastante. Me ha ayudado bastante ella. Tengo nueve hijos, tengo 18 nietos y tengo 13 bisnietos. Esa es mi familia. Pues yo creo que están a gusto todos conmigo. Ahorita me acompañan dos de mis nietos, una niña y un niño. Ya jóvenes, ya el muchachito ya va a, este, a, a ser ingeniero mecatrónico. Y la chamaca ya acabó de estudiar ingeniería también. Este, me parece que ya es industrial. Ella es ingeniera industrial. Ella, ya terminaron de, ya casi terminaron de estudiar, ya no es falta que les den su papel. Y son los que me acompañan ahora. De repente me dicen, abuelita, ¿ya hizo su tarea? Dice yo, sí, ya. Y si no, decía yo, no, porque aquí no lo entiendo. Aquí no sé cómo, Eva. Que algo que me explicaban ellos. Y sí, gracias a Dios, me han ayudado bastante también ellos. Que nunca me imaginé eso. No, este, terminaron de estudiar mis hijos, terminaron sus carreras. Son papás ya la mayoría, solo mi hija la que vive conmigo, ¿no? Y ya casi todos son papás. Y les decía yo, no, yo nunca pensé que fuera yo a estudiar. La verdad, no. Porque cuando tenía yo a mis hijos chiquitos me fueron a invitar como tres o cuatro veces. Que no, que viniera yo a las clases de nocturnas. Pero pues yo tenía mucho que hacer, tenía yo nueve hijos. Y decía yo, ¿cómo me voy? Y luego tenían que ir a la escuela, les tenían que preparar su ropa para otro día, bañarlos en la noche. Y para que se fueran a la escuela otro día. Y decía yo, no, yo no puedo. Y no, nunca fui. Nunca me propuse a ir a la escuela yo antes. Y ya es ahora que me llegó la maestra y ya empezamos a platicar. Y le digo, bueno, pues pues que sí. Y ya gracias a Dios ya me dieron mis certificados de primaria. Ahora no sé si sí cayó la secundaria, la verdad, ¿quién sabe? La verdad es que quién sabe. Una, está retiradito de aquí hasta allá. Bueno, está muy lejos, pero sí, sí me canso mucho caminando. Y le digo, y quién sabe ya. Y luego mis ojos ya no me ayudan mucho. Me digo, ahora me consiguió el libro que tenga las letras grandes, porque con letras chiquitas no puedo leer, la verdad. Y así ya, este, pues lo que pueda yo hacer todavía, lo voy a hacer. Pero lo que ya no pueda, le voy a decir a la maestra, pues ya no. Si tienen voluntad de hacerlo, se puede hacer. Se puede hacer. Cuando uno tiene voluntad, lo puede hacer. Todos los maestros y maestras de los centros de educación para jóvenes y adultos, somos invencibles. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Yes. Adiós.